La torre está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Sabe qué hacer? ¡La piedra cumplió su propósito! ¡Estamos completando el hechizo de Tyr! ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro ya pasamos lo peor. Esto es considerablemente peor. ¡Necesito más tiempo! ¡No, no, no! ¡Padre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado detrás de ti! ¡Voy! ¡Esas pies! ¡Cuidado madre! Perdón, no puedo... ¡Adiós! ¡Estoy listo! ¡Adiós! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡No respalda! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡No respalda! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Dime cuándo. ¿Aún no? ¡Cuidado, padre! No fue sencillo ¿A dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé ¡Oh, no! ¿Volvimos a Hel? Cielos, aquí vienen ¡Hermano, no! ¡Hermano! 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 ¡No! ¡Lo siento, no estoy listo! ¡Hermano! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Padre, no! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Dime cuándo! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos detuvimos! ¡Creo que terminó! ¡Sí! ¿Pero dónde estamos? ¡Miren! ¡Regresamos a Midgard! ¡Ahí está el puente! ¡Lo logramos! ¡La torre vuelve a estar donde siempre! Usemos la sala de viaje de Tyr para ir a Jotunheim ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba que los gigantes tenían oculto algún remanente de la esencia creadora primordial de los Jotnar Materia con la que fueron hechos los reinos La piedra de la unidad debe haberse formado usando esa esencia Que se la dieran a un forastero e incluso alguien como Tyr Demuestra lo desesperados que estaban ¡Que se ha dicho querido! ¡Segre este punto que se han hecho! ¡ real! ¡Hon проц ¡R Chao! ¡Nos vemos!